¿Qué hacemos aquí? Le vamos a seguir cortando dominancia a picar para que todos los nutrientes se nos vayan al injerto. Todas estas plantas que están aquí hay que injertarlas, todavía faltan. Y las que tenemos acá, una parte ya está y otra parte ya podemos retirar. Ahora vamos a pasar a retirar la primera fundita de mi injerto. Acérquese acá para que vea bro. Primero vamos a cortar aquí cuidadosamente. Observen aquí el brote, miren. Aquí ya viene prendido el primer injerto. Aquí tuvimos un 100% de efectividad en prendimiento. Observen los brotes, miren. Miren del lado acá. 100% hubo prendimiento aquí. ¿Sí observan? Este ya está listo para... su desarrollo. ¿Qué le vamos a hacer aquí? Aquí vamos a desinfectar y a romper dominancia a picar. Vamos a dejarle dos hojitas nomás. Porque a medida de que va a ir desarrollando este brote, ya se le quita todo el patrón. Entonces vamos a esperar. La verdad que... La verdad que estoy muy contento porque me han prendido mis injertos y casi no me han fallado todos los... Porque siempre en injerto hay un 80, un 70% de prendimiento. Pero yo he tenido, se puede decir, un 90%. No tengo mucha falla. Este también ya está. Sí le hicieron, ahí está el brote. Este verdecito. Por eso usamos estas bolsas plásticas transparentes para observar cuando ya están los brotes listos y para pasar a retirar la funda. Por eso usamos estas fundas plásticas. Una vez que ya nos hayan prendido nuestros injertos, hay que esperar más o menos unos dos meses para llevarlo a campo. Con más seguridad de un mes y medio o dos meses. Y del primer día del injerto hasta los 20, 21 días ya pueden retirar las fundas plásticas. Miren, ve. Qué belleza de injerto. La verdad que... Qué lindo brote ya. Este injerto ya se va para arriba. ¿Qué hacemos aquí? Le vamos a seguir cortando dominancia a picar para que todos los nutrientes se nos vayan al injerto. Después de que ya nos han prendido unos 15 días, ya se pasa a decapitar el patrón. Muy importante eso. Yo les voy a estar mostrando todo el proceso. Bueno, y no les quiero hacer más largo el video. Voy a seguir haciendo lo mismo con el resto. Y recuerden que el campo es pura vida, pura naturaleza. ¡Gracias! Gracias.